Fernando Corona sigue cosechando triunfos. El cuarto premio en años consecutivos para Suelta la Sopa por el tema del programa y feliz, agradecido, ha sido una gran bendición en mi vida y pues se lo dedico muchísimo al programa que pues me ha ayudado mucho en mi carrera también. Fer recibió el premio César a la música latina como compositor del himno de nuestro show. Meses mal de Michelle, de Silvita, de mí y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos.